El Chanchero En una aldea vivía un hombre llamado Rubén que se dedicaba a la crianza de cerdos, de eso vivía, le apodaban Rubén el Chanchero, su esposa había muerto ahogada en el río Ulúa y no tuvieron hijos, nadie lo engañaba en asunto de cuentas y a pesar de no haber asistido a la escuela, parecía mejor educado que muchos que egresan de la universidad. Corría el rumor de que Rubén el Chanchero tenía dinero, mucho dinero, pero que seguramente lo mantenía escondido, cada año mejoraba la crianza de cerdos y vendía a buen precio sus animales. ¿Cómo van las cosas hombre Rubén? Jaja Le��z, ya se mejoró tu mujer hombre. Ahí está siempre con sus achaques, no sé si esto realmente está enferma. No sé. Qué pasa, quejando para que yo salga de la casa me tiene amarrado con esa enfermedad. Mira ahí mujeres que son mañosas hombre. No será que te está haciendo de chivo los tamales, esa mujer, hombre Yo me imagino por dónde viene la cosa, hombre ¿Te acordás que el año pasado te descubrió como aquella cipota de don Chante, ¿te acordás? Sí, hombre, sí me armó un maquete, un perro Y casi me mete el machete, hombre De ahí para allá se enfermó Ahí está la papada, ahí está la papada, hombre Está enferma de mentiras, hombre Es para que vos no te vayas con la otra mujer, hombre Así es que te te habían jodido, mi hermano Esa misma pasadita me la hizo mi difunta esposa, hombre Aquella mujer era una fiera No, se le iba chancho con mazorca, hombre Pero ya ves la fatalidad El río se la llevó lo que más quería en la vida, hombre No se bajan un pañuel en la cabeza para decir que andan con dolor de cabeza Sí, pues una vez ¿Y cómo hiciste para curarla? Mira, una vez le dije que yo no podía vivir con una mujer achacuosa, hombre Y que se me iba a ir de la casa, mira Mira, le digo patitas para que te quiero, veí, mira Ese fue santo remedio Porque el día siguiente estaba haciendo tortillitas Y poniendo frijolitos desde las cuatro de la mañana Se compó Pues cómo que las cosas Eh, se las dije muy en serio Por eso fue que me cayó, hombre Son mañosas, hombre Las mujeres Y no preguntarle chico Fíjate que me acabas de dar una buena idea, hombre Adiós, chanchero Ah, tu madre, jodido Es el señor que te compra ese hecho siempre, hermano Dios, me debe piso Pues fíjate que esa idea me ha dado, hombre Yo no la voy a amenazar Sino que voy a agarrar mis calaches Para que vea que de verdad me voy Porque ella no me va a creer Solo de palabras Así que voy a hacer como que ella me voy a hacer Hacerlo, hacerlo Pero hacerlo No es como aquel amigo allá, ¿verdad? Y que solo eran papadas Y nunca agarró huevos Ahí me vas a contar Me vas a contar Me vas a contar Buena idea, ¿me diste? Son jodidos, voy a Ay, jodido Déjameles, señor Jorrito Montenegro No me pares, estamos los amigos Hola, Rubensito ¿Cómo van los negocios? Hombre, hola, Lupita Hombre, ¿y ese milagro que ande por estos rumbos, Lupita? Ay, pues se lo ando buscando a usted ¿No ve que mi papá va a poner una fiesta Y quiere que le venda un chanchito De esos hermosos que usted tiene Ese está bonito ¿Y qué dice don Nicolás, hombre? Ya días que no lo veo Ay, ahí está mi papá Hace poco vino de la ceiba Anduvo dándose unos paños de mar Que le recetó el médico Y que no sé cuánto Hombre, eso está bien Eso sí que está bien Eso sí que está bien No hay como un pañito de agua de mar Claro, sí, está bien Ahora es que le ha dado por fiestero, imagínese Así que por eso me mandó donde usted Para que le diga cuánto va a costar ese chanchito Mire, chanchito, ¿qué le parece este? Chanchito padido, chanchito adobado Bueno, pero qué gordito ¿Y ese cuánto vale? Ese lo puedo dejar por uno Ay, qué bonito Ahí, unos doscientos lempiras ¿Qué le parece? Oh, muy bien Muchísimas gracias La gente de Progreso en aquellos días Sabía que los mejores cerdos los tenía Rubén Por eso lo iban a buscar hasta su casa Como les decíamos al principio Muchos tenían la idea de que el chanchero Era un hombre muy rico Y que seguramente escondía su capital En un sitio secreto Había dos mujeres en Progreso Que andaban detrás de conseguirse Un hombre con dinero Una era vieja Y la otra joven Así que una tarde mientras platicaban Salió a relucir Rubén el chanchero Mira, mira Lolita Allá va el chanchero, Lolita Allá va el chanchero Fíjate que viéndolo bien Ese loco no es feo Nada de feo Lo que sucede es que anda Todo desguavilado Mira, mira, mira la camisa Ni se arregla Ay no, yo le siento tufo como a chancho vos Adiós Lolita Adiós, adiós, que le vaya muy bien Gracias, muy amable Así es, Lola Pero dicen que tiene una gran fortuna Este hombre da badaza rico, rico Acuérdate que ha quedado viudo Desde hace varios años Varios años Es verdad, Rita Pero no se le conoce mujer Que yo sepa No le conozco mujer, ¿verdad? Ay, solo queda con una chanchita De esas que tienes Esas gorditas Las chanchitas Vos sí que sos loca, Rita Lo que se te ocurre decir Imagínate Es que su vida es la de un chancho Ahí se lleva hablándoles como si fueran personas La última vez que pasa la de un chanchito Qué hermosa Que está así una chanchona Ay, pero Pero no es un mal partido Viéndolo bien Eso es cierto Pero a mí me parece que con la astucia de una mujer Se puede averiguar Dónde tiene su pitito escondido Eso se puede averiguar, mujer Qué buena idea, Rita ¿Y qué podemos hacer para averiguar? Te voy a dar algo Yo sé que le gusta el chanchero Yo le gusto Siempre me come con los ojos cuando me mira pasar ¿Quiere decir que un día de estos te le vas a acercar Y le vas a decir alguna frase bonita? Me le voy a aparecer cuando venga doña, doña Tona La de la pulpería Él es cliente de esa doña Siempre va a comprar aquí a la pulpería Pues ojalá que te rengatuses para que le saques el pistillo Eso es lo que necesitas, el pistillo Es que entre las dos se lo vamos a sacar porque tengo un buen plan Mira, a ver, te voy a contar, mira, a ver Las astutas mujeres planearon bien el encuentro con el chanchero La llamada Rita sería el anzuelo Así que una tarde cuando el chanchero visitaba a doña Tona La dueña de la pulpería Llegó Rita Haciéndose la disimulada Como que no lo había visto Pidió un jabón Y acto seguido salió de la pulpería Fingió que el jabón se le caía de las manos Eso me cayó Espérese, yo le recojo el jabón Muchas gracias, muy gentil de su parte Gracias, que amable Usted es Rita, ¿verdad? Así es, don Rubén No me diga don, solo dígame Rubén Me permite que la acompañe Bueno, por mí no hay ningún inconveniente Ajá, ¿y cómo va con sus animalitos? Ahí están mis chanchitos Son más fieles que muchos amigos que han tenido Por lo menos ellos me escuchan Y saben lo que quieren Mucha gente ignora que los chanchos son muy inteligentes Imagínense que a todos los llamo por sus nombres Y me hacen caso Venga, cerradillo Venga, cerradillo Hasta hoy oigo eso de que alguien llama a los chanchos Y lo ve de eso ¿Y acá el que está allá, cómo se llama? Mire, déjemelo ver Mira, ¿este cómo se llama? Es hermoso, ¿verdad? Qué bonito Patrón Mira, qué hermoso Ahí está aquel chancho, Ousman Ousman, ¿a qué le llamo? Ese sí que está hermoso Este gordo le digo monchito Monchito Ese está bonito Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, mire Hombre, Rita, hombre Mire que como son las cosas de la vida, ¿verdad? Mira, sí, pero qué bonito, ¿verdad? Qué cosa que ocurrense en las suyas, don Rubén Dale, hombre ¿Quiere alguno? ¿Usted quiere que le regale uno? Pues sí me gustaría, mire Si lo dudas lo puede llevar No hay ningún problema, hombre Para que, mire Usted sabe que nosotros somos buena gente Bueno, es que no me dejan salir sola Mire, y si me voy a llevar el chancho Usted me tiene que acompañar A menos que me invite a mi amiga Lolita Bueno, ¿y por qué no la invitamos, hombre? Sería muy agradable poderlas atender a las dos, hombre Ay, me muero de curiosidad por ver a esos animalitos Observe a usted Es que nunca he visto un chancho Que se lleva bien con la gente Jamás en mi vida Ya, Dios mío, me llevo bien con ellos, hombre Además, ¿saben cuándo los voy a vender, hombre? Fíjese Qué bonito todo eso Que me hable de su chancho, don Rubén Qué bonito Que me gusta escucharla hablar de sus chanchitos ¿Qué le parece si el sábado vengo a llevarla Para que vaya a pasear a mi casa? Ay, pues a mí me encantaría Pero primero tengo que hablar con la Lolita Para ver si ella también consigue el permiso de sus papás Ya sabe que los papás son más tristes Hable con ella, hombre Yo estoy segura que les encantará ver a mis chanchitos Bueno, entonces quedamos en el sábado El sábado viene usted para nosotros El sábado, ¿a quién les quiere que venga? No, pues no sé Con tal que no falle, pues Claro que no voy a fallar No les voy a fallar Eso, eso, eso Déelo por hecho, hombre Bueno, señorita Rita Gracias por todo, hombre Por atenderme Y por aceptar mi invitación Ay, ya le agradezco Mira que se me acerca ese chanchito, mira Y esa de aquí Y esa que me falla Ay, no te estamos viendo No te vamos a llorar Ay, ahí hay el revivio, mira el revivio Se despidió Rita del chanchero Y en pocos minutos estaba contándole a su amiga Lo del encuentro con Rubén Y oí bien esto Dice que a sus chanchos le están haciendo caso Y que los llama por su nombre Qué hombre, ¿verdad? Ese jodido está loco con esos chanchos Pues, ya el que habla así Y que dice que No, ese hombre está sobado Definitivamente Rita está sobado Yo le dije que me encantaría ver esas cosas Y me dijo que me invitaba a su casa ¿Qué te parece? Pero yo le respondí Que no podía ir sola Porque no me dejaban Que mis papás eran estrictos Vos sabés cómo son Pero que podía ir con vos Entonces me dijo Que nos invitaba a las dos Para que viéramos A sus queridos chanchitos ¿Qué te parece? ¿Y cuándo vamos a ir? ¿Dónde el chanchero? Ah, Rita, ¿cuándo? Él va a venir por nosotros El próximo sábado Así que vamos a ver ¿Qué pasa con los chanchos? Y muy sutilmente Le vamos a preguntar ¿Qué hace con el pesto Que gana de esos animales? En algún lugar Debe de atanarlo vos Sos buena para pensar Te la sabes Toda, Rita Toda Es que hay que ser listas En esta vida Porque si no No se logra nada ¿Sabes vos? ¿Vos sos muy hábil? Y sé que le vas a sacar ¿Dónde tiene escondido ese dinero? Ah, pero una cosa No le digamos a nadie Que nos vamos con él Primero Porque se van a burlar De nosotras Por andar con el chanchero Y segundo Porque a mí me daría pena Que mi familia se dé cuenta Que visito ese tipo Ah, está bien Está bien No digamos a nadie Para dónde vamos Hasta son sacra Todas las dos Está bien Me imagino que si Descubrimos Dónde tiene el pisto Va a haber necesidad De hacerle algo al hombre Ese hombre pues Por eso voy a llevar Una babosada Que tengo para ponérsela En agua Fresco, café Para que se duerma Vos Veo que sos más lista Que yo Sos más lista Moja El día sábado Y siempre en horas De la tarde Rubén el chanchero Llegó al pueblo Montado en su caballo Y llevando dos yeguas Para sus amigos O mejor dicho Sus nuevas amigas Dio la vuelta Por la pulpería De Doña Tona Y luego vio Que las muchachas Estaban más allá En la otra esquina Así que Hacia aquel lugar Se fue con las bestias Mirálo Que allá viene Allá viene Ay que lenta Si hombre Y eso que viene Con esa bestia Mirálo Mirálo Allá viene Ve Hombre Veo que son puntuales Muchachas Hola Robert Mire ve Le quiero presentar Ella es mi amiga Lolita Mira Mucho gusto Mucho gusto Lolita Que tal está Dios mío Mire Hola que tal Mucho gusto Encantada Súbanse Súbanse en las yeguas Si ya Ya la había visto Se la había visto A su amiga Lolita Verá Ah Le estaba contando a ella Que usted Le ha puesto nombres A los chanchos Y que no le entienden Pero mire Ella no me cree Serio No me cree Hombre Mire Así es Yo nunca he visto Que los chanchos Que hagan caso A la gente Y mucho menos Que alguien Platique con ellos Jamás Jamás En mi vida Pues ahora Va a ver usted Todo esto Hombre Le van a gustar Mis animalitos Así le digo yo Mira Así le digo yo A Lolita Que le van a gustar Miren ese chanchito Hasta no ver No sé Ese negrito Miren que está todo Miren que hasta el pelo Ha botado Ese chanchito Miren viejito Ya lo ve todo Ese se llama Quintanillita Chanchito ya está viejo Pero ahí va Ya lo va a ver usted Ya lo va a ver Bueno pues vámonos Vámonos Llegaron a la casa De Rubén Quien bajó De su caballo Para atenderlas Luego las pasó Adelante Ellas quedaron Maravilladas Creyeron Encontrar Una casa Horrible Desarreglada Pero era Todo lo contrario Vieron que Aquella casa Estaba mejor Amueblada Y más arreglada Que cualquier Otra casa De progreso Acto seguido Las invitó A sentarse Mientras él Preparaba Algo de tomar Oche cabos Que casita La de este hombre Que casita Cállate Cállate Ese hombre Si debe de tener Mucho pero mucho Pisto Solo fíjate Como vive Mira Que lámpara Más linda Esa que está Allí Mira No nos vamos De aquí Si no conseguimos Lo que necesitamos Ya te deja Acordate Eso es seguro Mujer Ya voy a ir Sacando la medicina Para que se duerma Oíste No seas bruta No ves que ni siquiera Sabemos donde Tiene el pisto Vos Ah si Si es cierto Cállate Que ahí viene Cállate Bueno Espero que les guste Este fresco Este limón con naranja Les gusta el limoncito Está delicioso Qué rico Sabe Qué rico Que le puse otros ingredientes Que lo hace Sabroso Tiene un toquecito Rico De veras Nunca había probado Una limonada Tan deliciosa Qué rico Dos limones Me va a disculpar Robán Ajá Pero me gustaría Ir a ver a sus chanchos Féjase Sí de veras Yo también tengo esa curiosidad De ver a sus chanchitos A ver si es cierto Lo que me cuenta aquí Mi amiga Rita Tómense el refresquito Con tranquilidad Y después vamos a ir Vamos a ir a ver a los chanchitos Allá en los chiqueros Donde los tengo Disculpe Pero tiene varios chiqueros Así es Los tengo clasificados Por sus razas Su peso Y su tamaño Ah jefe Qué interesante Veo que es un hombre Muy organizador Descansa Ya regreso Ya regreso Por usted Ya vengo Las dos mujeres Se levantaron De sus asientos Para curiosear Un poco más En aquella inmensa Casa de Rubén El chanchero Jamás se imaginaron Que aquel hombre Viviera con tanta Comodidad Como un rey No Aquí se hay pisto Vos Ya viste esa cama Vos Mira qué espejo Más lindo Vos Cuál es lo primero Que dije Pero Mira Fíjate en esos espejos Deben ser muy Caros Verdad Vos Qué bonitos Mira qué bonito El marco ¿Qué tiene vos? Claro que sí Esos espejos No los compra cualquiera A lo mejor No son ni de Honduras Sino de allá Traído de otros países Porque yo jamás Había visto Un espejo así Tan lindo Y qué Inmenso Estoy viéndome Completita Vos Por eso te digo Que si hay dinero Mujer Hay dinero Mujer Eso está a la vista Oíme ¿Y qué hora son vos? Ya se está haciendo tarde Son como las cinco vos Ya son las cinco ¿Y este hombre Que hace eso vos? Eh Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por aquí ¿Verdad? Sí Muchas gracias Pasen de ninguna manera Pase por esta puerta Ay Pero qué chanchos más grandes Y qué limpios se ven Ah Mira Los bonitos animales Mira Qué limpios están A ver Lucas Lucas Vení por acá Mira el chanchote ¿Qué chancho? Mira el chancho Mira el chancho Mira el chancho Aquí está el tocayo Lo digo patrón Aquí está Mario También Aquí está Y Emilio Ahí viene el chancho Mira el chancho Quítate de aquí Así es Los animales nombrados Se separaron del grupo Y se acercaron A las muchachas Hasta estarrele Jamás había visto algo así Jamás en mi vida Ni yo Si me quiere convencer Llame a otros Llamemos a otros Con mucho gusto Vamos a ver Quiquito Mira por acá Mírate Quiquito Ay pero qué hermoso Aquel como se llama Un bendito Ay no pero ese está Bien delgadito Arturo le digo Aquel Mira que el chancho Porque es perro Para comer Deja jodido Mira Arturo Patrocito Aquí están Aquí están Los otros chanchos Carlos, José Y Genoveva Ahí está Genoveva Mira La Genoveva Mira Mira ahí vienen Qué barbaridad Cómo los tiene entrenados Además le hacen casa Y todo Es otro gordo ¿Ese cómo se llama? El rubio Así todo peludo Ese le digo Galo Le digo Galo Galo Si es que tiene Sus chanchos Qué hermoso Qué bonita Ahora miren Vayan todos Regresen al chiquero Y cierren la puerta No lo puedo creer Con qué obedientes Son Después de aquella demostración De obediencia Por parte de los cerdos Rubén el chanchero Llevó a sus invitadas A la sala principal De su casa Y comenzaron a platicar Nos ha dejado Nos ha dejado sorprender a Rubén Con la boca abierta Mira Realmente estoy con la boca abierta Como dice Rita Y para que se den cuenta Que me hacen casa Mira le voy a decir algo Rubén Nos venimos a escondidas Nadie sabe que estamos aquí Pero dejemos eso a un lado Esas cosas Me imagino que Debe haber gastado muchísimo dinero En educar a esos animalitos ¿Verdad? Ellos me obedecen fácilmente Pero qué lindo que vive usted Qué bonito Todo limpio Debe tener mucho dinero En los bancos ¿Verdad? No, no, no Yo tengo aquí mi dinero Mira Ven esa cama que está ahí Ya, se va Qué bonita Mira grande La hermosa Estoy viendo la cama Pues hombre Debajo de la cama Y en medio de los dos colchones Guardo una enorme cantidad de billetes Que no se imagina Y no tiene miedo De que lo roben De que lo maten Ah señorita Yo sé quienes vienen aquí Tratando de robarme Ah, de veras O tratando de saber Dónde tengo el dinero escondido Cualquiera que vea nada No le sale nada Por ejemplo Ustedes dos Estaban planeando Darme algo para dormirme Y llevarse mi pisto Jejeje Pero en la bebida que le di Hay algo especial Que me dio el diablo Para entregarles Las almas de las personas Jejeje Y después se convierte En sardos Jejeje ¿Cómo se están convirtiendo Ustedes? Jejeje Ay Dios mío Me ha estado Saliendo las personas Ay la boca Se necesita ser A ver Rita y Lola Salgan de la casa Y se meten al corral Inmediatamente Años después se descubrió A Rubén Y se dice que el demonio Se lo llevó en medio De un remolino terrible Pero ya le había entregado Las almas de aquellas personas Que por ambición Se habían convertido en cerdos Muy buenas noches Las almas de las personas 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 CC por Antarctica Films Argentina